Los 90s han regresado y en el Sandra Show no podían quedar fuera de esta emisión, los 90 Pop Tour. ¡Gracias! Vamos a hablar de los 90s Pop Tour, efectivamente, cómo olvidar aquellas locuras que se hacían dentro de los 90s y claro, la industria musical era totalmente distinta. Muchos años después regresaron a escena y hubo una mente inteligente maquiavélica que dijo, vamos a regresar a todos los 90s y ese fue Ari Boroboy. Estuvimos en San Luis Potosí viendo un espectáculo de los 90s Pop Tour y nos lanzamos al aeropuerto a platicar con todos ellos porque no en todas las ciudades platican con la prensa dentro de las plazas donde se presentan. Casualmente sí presentaron en San Luis Potosí una pequeña rueda de prensa que también les vamos a pasar a continuación un poco de ello, pero también les vamos a compartir el día de hoy todas las aventuras que pasamos en el aeropuerto cuando llegaron todo el elenco de los 90 Pop Tour, llegaron así como y se hizo el efecto cucaracha, es decir, todo el mundo corrió para no se le dio su regalada gana y esto es lo que pasó al llegar a San Luis Potosí. ... ¿Cómo fue la gira? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí regresando a San Luis, muy felices de poder estar por acá. ¿Cómo lo han pasado todos? Muy felices, muy felices, perdón. Gracias. Muy felices, este, ahora con este nuevo, ya llevamos varios conciertos, pero con este nuevo proyecto, los 90 Pop Tour, ahora ya se integró Cabá, entonces, este, pues muy contentos de estar así, toda la familia juntos. ¿Ya le salieron las coreografías de Cabá? Ah, pues ya no las habíamos, ya no las habíamos desde antes, por únete a la fiesta, pero este, pero ahora montamos unas nuevas que no, que no habíamos montado antes, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, muchas gracias, bienvenido. No, de qué, de qué, saludos para todos. Claro. Gracias. Hola, hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, aquí, recibiéndolos a todos en el 90 Pop Tour. Muy contentos de estar aquí con el 90 Pop Tour y creo que va a ser un evento que San Luis no va a olvidar. ¿Van para la novena Arena Ciudad de México? Así lo es, vamos por la, sí, 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 la novena Arena Ciudad de México, también es que también ya se abrió Monterrey y también Guadalajara. Estamos felices que la gente esté reviviendo esta época noventera que nos trae tan buenos recuerdos a todos. Mercurio, por ahí estamos viendo cuatro. Sí, porque Dani está ahorita en unas cuestiones personales de viaje, pero va a regresar. Ah, bueno, pues nosotros los veremos, las coreografías ya salieron. Ya ahí estamos, ya estamos trabajándole. Gracias. Chingón, gracias por venir. No quise decir eso, ¿sabes? Pero es el único que canta. Esto es blooper, pero esto está para... Esto es para las redes, ¿sabes? Bien, muy contento. Recién llegando, recién llegandito. ¿Cómo está Magneto? ¿Cómo anda? Bien, muy contentos, como siempre, sonando tremendo. Sonando tremendo. ¿Y noventas por tour? ¿Se han acoplado mejor? Bien. ¿Cómo que mejor? Cada vez mejor. Sí, cada vez mejor, cada vez mejor. Y creo que hasta en la... Sonido más complejo. Sí. Sí, pero bien. Las hemos sacado muy bien. Y ahora esta combinación con Kava. No se la van a... Digo, ya no se habían visto con Kava, pero no en este contexto. Y es de verdad que un show muy, muy mágico. Les va a encantar. Lo van a disfrutar mucho la gente a service. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Contento de estar aquí en San Luis. Qué bueno, qué bueno que andan por aquí. ¿Qué sientes en el apretujadero aquí con la gente? Fotosí. Felices. Felices. Siempre hemos amado a Salud Fotosí. Ahora vivir los noventas. A todo. Es pocas veces que la gente se aglomere aquí en San Luis en eso. Porque es el power de los noventas. Bienvenidos, chicas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felices. Felices de estar aquí. ¿Cómo se han recolado ahora los noventas? Bien, increíble. Pues ya los conocemos a todos. Somos nuestros amigos. Hemos girado con todos. Entonces, la verdad es que ha estado muy padre. Ahora el reto de ustedes era acotar coreografías de artistas que a lo mejor no habían acompañado, ¿no? Pues sí. De sacados y caló nada más. Pero la verdad es que los dos se han portado increíble. Los caló son genios del baile y grandes coreógrafos. Entonces, lo han hecho ellos muy fácil para nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Muy amable. Maya, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? Pues acá. ¿Estás en Mr. Story? Estamos transmitiendo en vivo. ¿Cómo estás? Oye, mucha gente viene a recibirlos aquí a San Luis. Generalmente consideran que es una plaza chiquita, pero ¿cómo ves esto? No, hombre. Qué buen recibimiento. Qué lindos. Gracias. ¿Te lo esperabas de alguna manera? Pues la verdad, sí, no. Pero qué lindos. De verdad, muchas gracias. Espero que se diviertan mucho en la noche. Siguen más sorpresas con una novena en la Ciudad de México. Imagínate. Ya se abrió el 6 de junio y las que faltan. Bienvenida. Gracias. Hola, hola. Muy bien. Pues muy emocionado. La verdad es que hay muchos chavos que vinieron aquí a recibirnos el día de hoy. Y pues muy contentos para ir a cantar hoy en la noche con el 90s Pop Tour. Oye, les platicaba a tus compañeros que a veces consideran ciudades como San Luis chiquitas. A veces sin importancia, pero estamos viendo el recibimiento de la gente. No, hombre, no, para nada. Nosotros no vemos a San Luis para nada chiquito. Creo que es una plaza, un lugar que siempre nos han recibido con muchísimo cariño, mucho amor. Y pues qué padre y felices de este recibimiento y de este show. La verdad, ¿cómo se ha adaptado a los 90s Pop Tour? Muy bien. Tenemos grandes, grandes amigos y una gran familia que nos han abrazado, nos han recibido con mucho cariño. Entonces, pues bueno, felices. ¿La adaptación de canciones fue difícil adaptarse a las nuevas que ustedes interpretan? Pues más bien a las coreografías ha sido un poco complicado porque, pues bueno, son aprenderte todas las coreografías de todo mundo, ¿no? Pero, pero bueno, ya lo logramos, lo hemos hecho bastante bien. Agarraron el tiempo récord, ¿no? Muy poquito. Ya sé, ¿verdad? Pero bueno, pues los cabas nos ponemos las pilas. Bienvenidos a ver. Muchas gracias. 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 Para nosotros es un orgullo enorme porque habíamos venido ya con el 90s, pero con otra etapa y con otro elenco. Así que ahora que se integran Magneto, Mercurio, Cabá, la verdad estamos súper, súper contentos porque el concierto dio una vuelta de entre 160 grados. O sea, es un nuevo concierto prácticamente. Muy contentos de que el día de hoy tengamos un soldado aquí en San Francisco, sí. La verdad es que estamos muy contentos. Yo creo que para acabar lo más importante es que el público esté feliz, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido muchísimas, muchísimas peticiones entre que nos subiéramos en los 90s. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues estar con nuestros amigos, ¿no? Todos los que estamos en esta gira, la verdad es que tenemos muchos, muchos años de ser amigos, compañeros de trabajo, de toparnos en giras, de girar juntos, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es un gozo, la verdad. La hemos pasado increíble y nos han recibido divino todos los que ya de antaño llevan las tres etapas. Y este, pues nada, estamos muy, muy contentos de estar aquí. Sí, sí, estamos planeando una gira grande. De hecho, estamos posponiéndolo un poco porque la entrada de Caballo se agarra un poco por sorpresa y la verdad... ¡Sorpresa! No, es algo profeciente. Se quedan perdidas dentro de los 90s por tour. Entonces, vamos a aplazarlo un poco, pero sí estamos preparando un gran festejo para los 30 años. Más hacia final de año. En nombre de Ari, no sé, y de los OV7, creo que esta puerta está abierta con amor para quien venga a entregar su música por la calidad que tiene esta gira número uno. ¿Usted piensa que se vuelve a entregar feo? ¿Qué es eso? ¡Yarto! 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 ¡No! ¡No! ¡Mal yarto! Yo lo regalé. ¿No es? ¡Mal yarto! ¡Mal yarto! ¡Sí! Eso yo no lo sé. Siempre va a ser bienvenido, por supuesto, igual que todo el talento que construyó este gran tour, ¿no? Así que bueno, siempre bienvenidos. No, al menos Porto nos volvió a poner en la vida, hoy tenemos fans con Inapán y con Catina. Entonces, imagínense, hoy me llegaron dos niñitas, pero chiquitas, como de 7 y 10 años, a decirme, gracias porque crecimos muy limpio. ¿A qué horas tú me la oíste? Me dije, mis papás que la pusieron desde que yo era chiquitita, me fueron a dar un beso y me quedé así. En verdad que fue muy gratificante el día de hoy de ayer eso, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos rinden un homenaje a la música de calor, poder estar juntos en los grupos, ¿verdad? Estar muy agradecidos de estar en la fórmula. Entonces, sí, es muy un partismo emocional. Porque a los 96 años, soy un artista juvenil. bueno y ahí estuvo se encuentra conmigo y les quiero presentar a Arnold Patillo, él es locutor de radio y también déjenme decirles que él es fanático del 90's Pop Tour porque has estado en varios shows, cuéntame oye, te traigo ya el vestuario más brilloso que ni las JNS, totalmente pero, ¿qué es lo que te atrapó a ti de los 90's Pop Tour? te voy a decir algo, te voy a ser bien honesto Irving yo no sé si soy generación noventera, la neta tengo 26 estás muy chiquito, todavía estoy chiquito creo yo, ya alcanzo el timbre pero una tierra super fan de los 90's de que ponía Faye, de que ponía V7, de que ponía Kaba y me fui aprendiendo las rolas, entonces ahora que regresaron con este tour fíjate que dije, quiero estar ahí quiero estar ahí y lo que me atrapó principalmente voy por el número 10 el concierto número 10 Ciudades San Luis, dos veces Aguascalientes, dos veces León, dos veces Zacatecas, ahí fui contigo me fui de colado van 6 de contrabando de contrabando esto nadie debe saber nadie lo sabe o sea, no subí fotos a ver, van dos León dos Aguascalientes dos San Luis son 6 siete Zacatecas Querétaro Querétaro 8 una ay, donde más fue ya ni me acuerdo ¿qué variación hay entre uno y otro? ¿sí varía? sí, era justamente lo que te iba a decir a mí me encantó que la primera vez te voy a contar algo fue aquí en el lomo mi primera vez en el concierto claro bueno me tuve que salir antes porque sabes que me encanta viajar y me dijeron ya estamos afuera y yo no, no, no es que ya se va a quedar sale, eso nos vamos iba a la playa no vi las últimas tres rolas en ese instante de la primera etapa cuando salió fe y todo eso cuando salió fe y todo esto ahí no hubo invitados especiales no vino Alex Sintek esa vez aquí a San Luis Potosí y me quedé con la espinita y dije oye, quiero ver todo el show completo y quiero ver a Alex Sintek les tapan la fecha en Aguascalientes y el show ahora sí todo completo entonces hubo una variación ok y 15 Luis Potosí nos lanzamos al aeropuerto como bien vieron que se hizo un verdadero desmadre porque todos llegaron juntos y había fans había íbamos obviamente a casarlos porque no en todos lados dijimos que vean prensa en esta ocasión se dieron sí pero cuéntales qué pasó en el aeropuerto ay no, ya lo dijo y me hizo un desmadre entre fans desde que corren entre que yo decía efecto cucaracha dos correros mira primero llegaron a las JNS ¿te acuerdas? llegaron avionantes llegaron avionantes ahí estuvimos desde las 11 de la mañana nos dijeron llegaron a las 11 llegaron como a la 1 súper amable atendiendo a toda la gente buena gente nos tomó la foto buena gente dicen que Angie es mamona sí ya lo dijo Angie es mamona no lo quería decir yo es que es lo que dice la gente es lo que me he topado con ella sí la verdad es que me ganó el fanatismo pero sí Melissa súper buena onda Carlita también venía especial de ganas sí como de foto y gracias Regina súper buena onda pero sí mi Angie era la que pasaba y no me toquen no me toquen y me tocó ver como alguien se acercaba y les decía cómo va a estar para allá de plano de plano ahí en esa ocasión y el desmadre que se hizo en la tarde pues pusieron ahí una valla creo que no lo hacen ni con los equipos de fútbol creo que no lo hacen ni cuando viene Andrés Manuel llegó una hora después el otro avión con todos los demás cabrones que eran un montón porque ya venía Magneto ya venía Caball ya venían muchos Mercurio Caló lo que sí sentí bien gancho que cuando llegó ese desacado creo que llegó también con las J en ese Tario pasó y entonces todo así como ay no sabes a qué llega las J no nadie lo peló salieron los Caló y también así como que la fiesta ay los Caruna ay adiós oye ya saldrán ahí los OV7 y en eso salen como brachas lo dijiste tú todos o sea los OV7 los Mercurio los Magneto lo que sí digo yo también soy súper fan de Ari se subió en una camioneta no me toquen subo en adelante y los fans hacían fotos es que llamó mucho la atención de los OV7 de que Ari viajaba aparte sí los otros chavos sí se fueron sí se tomaron fotos con los fans algunos sí pero Ari algunos llegaron a la camioneta Ari no Ari lo traían custodiado sí y se fue aparte se fue aparte en una camioneta los Cabal venían muy accesibles porque eran sus primeras fechas que hacían ya en el 90 o sea era como la segunda o tercera aquí sí ya después es como que ya están chocosones sí claro yo creo que son los primeros que van a estar diciendo qué bueno que ya sacaron esta madre sí verdad yo tengo una duda yo tengo una duda y no sé tú si habrá pique ahí o B7 Cabal o ya no o en su momento fue para vender o qué onda yo digo que es que Cabal no está totalmente posicionado de regreso no lo regresó B7 mira lo regresó B7 te voy a contar una anécdota lo regresó B7 y cuando salieron de pleitos que hicieron su únete a la fiesta que no pegaron quedaron sueltos abandonados cuando Ariel los invita nuevamente al 90's Pop Tour como que otra vez vuelve ese pequeñito auge sí mira te voy a contar algo soy súper fan de B7 ahí sí de hueso colorado los demás sí un poquito ahí cuando sale Mercurio y Magneto aprovecho para ir al baño para ir por más cervezas o más ¿no? son más atrás sí sí y fui a un concierto de B7 que era el 25 aniversario a la Arena Ciudad de México este y ahí sale sorpresa Cabal y todos vueltos locos no manches es como Cabal con B7 y ahí al mes anuncian la gira con B7 y Cabal ahí fue cuando y a lo que iba es que Cabal realmente no ha tenido un regreso B7 fue quien los jaló y los evitó de hecho yo supe también me contaron que los Cabal nada más habían firmado tres, cuatro fechas para ver cómo se sentían para ver si le seguían ¿con B7? sí, con el 90's Pop Tour para ver cómo se sentían o sea no se aventaron a huevo somos así como que todos hermanos vamos viva los 90's Nel no, no es cierto tres o cuatro era tres o cuatro para ver cómo se sentían si se acoplaban bien y si no a su madre siempre si se acoplaron al parecer pues claro obvio oye te no estaré haciendo nada en tu casa y qué piensas de que ya se va a acabar el 90's a dónde vas y qué vas a ver ahora pues no sé por lo pronto me voy a echar el gol no sé el siguiente muera a Querétaro por si tú eres gustoso es la última verdad que no se es un gol al 90 hombre es el día 16 de noviembre o 15 en el estadio que ha regido ahora te voy a decir algo y cada uno de los que he visto los días que ahorita no recuerdo las demás ciudades fueron 9 que esta va a ser la 10 siempre ha sido algo diferente siempre por ejemplo cuando fui a León la primera vez salió de sorpresa el círculo yo no los conocía que sube que baja y una señora atrás emocionada y se va porque está el círculo de sorpresa y ahí estuvo de sorpresa Irán Castillo a mí Irán sí me sabía 12 rolas y ahí iba de invitado especial Pablito Ruiz Pablito Ruiz que no me va a dar como 3 shows sí yo creo el de León y otro me tocó y era muy cagado ver a Pablito Ruiz bailando acá sí se quedaban suelta la mija sí se quedaban atrás de Pablito Ruiz después me tocó otra de las sorpresas fue en Querétaro el regreso de Faye ya se había salido ya es que tenían algunas broncas y el ex de Magneto de Mercurio no sé quién no se pueden ver esa fue la sorpresa en otro lado que me haya tocado sorpresa creo que nada más sí digo ya se va a terminar pero el Larry Boroboy no es tonto viene los 30 años de OV7 y va a ser un mini 90 Spock Tour pero he colocado solo OV7 ah no y no sé si ya de esta pesta que va a ser una primicia no se separan todos no porque JNS y Kaba ya habían hecho una gira juntos en Estados Unidos que vino San Luis también que vino San Luis que fue la primera fecha entonces vieron cómo les fue y para 2020 para que no estén sin chambear van a estar en JNS con Kaba y el macro show de OV7 con los 30 años por eso voy al 90 porque ahora va a ser más caro sí pero es que ahí vemos nuevamente Kaba solo le está costando no sí sí le está costando sí 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 mucho pues muchísimas gracias mi querido Arnold muchas gracias para hablar sobre los 90 Pop Tour de todo este porque él ya está un experto en todos los 90 Pop Tour pero antes de irnos quiero que nos platiques él está nominado a los premios de la radio así es que estás como Zona Norte locutor Zona Norte así es mira quiero contarles después de todo la revamparama de los 90 Pop Tour hay unos premios que se llevan a cabo toda la república mexicana los organiza Monitor Latino estoy muy contento estoy feliz ¿quién es Monitor Latino? Monitor Latino es una empresa que se encarga de monitoreo de música a nivel nacional en todas las radios de México en todas las radios de México y de Estados Unidos me parece que hasta Centroamérica entonces organizan unos premios que son a nivel nacional ellos monitorean dicen en San Luis Aguascalientes esta me parece que Pulanito trae feeling si el arma si el arma o no está guapo está guapa y este año me tocó estar nominado gracias a Dios al trabajo y todo esto el año pasado te nominaron el año pasado me nominaron y esta vez es por votos porque la vez pasada era un comité elegía el más bueno es este y esta vez es por votos y yo les decía no solo yo estoy nominado no solo la estación que es factor 96 donde yo estoy sino que es todo San Luis Potosí la ciudad el estado eres el único de San Luis Potosí en este tema perfecto porque bueno compitas con todo el país y de otros lados pero en zona norte está San Luis Potosí y obviamente otras ciudades por aquí cerca ajá y qué tan importante puede ser monitor latino como si resultas ganado híjole a dónde nos vamos a ir no sé es una gran plataforma ojalá que sí por si el día estar ahí estás con la crema y nada con Marta de baile con Roger González con Toño Esquinca con el bazooka con todas las personalidades de la radio y estar ahí es una chulada y con su voto de verdad los invito que aquí Irving les deje el link aquí va a estar aquí abajo en la descripción de este programa ahí está el link donde pueden votar voten 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 las veces que los deje las veces que pueda digan a su hermana al Sancho a la abuelita desde las computadoras del celular de la tablet de la pantalla desde donde los deje yo ya voté mis queridos ya nos vamos me da mucho gusto que nos haya acompañado en este programa y no nos vamos sin antes primero agradecer la suscripción a este canal oficial de espectacular TV con donde San Luis Chau mis dulces 16 se transmite ahora y nos da mucho gusto poder compartir este portal también con todos ustedes nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana donde estaremos presentes con sus artistas favoritos con lo mejor de la farándula y con los mejores invitados también te hacemos la recomendación de que nos sigan a través de las redes sociales Facebook y Twitter nos buscan como Sandria Show ahí estamos totalmente a su disposición y también por el Facebook de espectacular TV ahí también pueden encontrar cosas de nosotros y también por Instagram ojo en Instagram nos sigan como Irving Sandria ese es totalmente mío para que se sumen a estas aventuras que hacemos con sus artistas favoritos y todo lo que hacemos en la cotidiana así como también las promociones que tendremos en las historias de Instagram por eso es importante que nos sigan a través de esta importantísima red social nosotros ya nos vamos no sin antes también invitarlos a que ingresen y visiten espectacular TV punto com donde está toda la información de espectáculos de los programas distintos que está en el portal digital así como también todas las recomendaciones que hacemos a lo largo y ancho del espectáculo mi nombre es Luis Andria nos vemos la próxima semana porque tenemos todavía mucho que platicar y mucho que presentar de sus artistas favoritos únicamente en el Santa Show hasta la próxima Música Música Música